He visto tantas cosas raras últimamente que creo que me merezco hacer un vídeo normalucho, ¿no? No. Buenas, aquí su loquendero con avatar de Sonic favorito. ¿Quién mierda es Mariano Smaiden? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo comentando películas. En esta ocasión comentaremos una película llamada Ronda Error, la cual fue proyectada por poco tiempo en los cines a finales del 2021, cuya popularidad no fue ni tan alta ni tan baja. No suelo traer películas muy recientes al canal, pero me dio curiosidad experimentar con un contenido nuevo y más tranquilo al canal para variar, y así tener que ir al psicólogo la semana que viene con otro contenido perturbador. Y viendo que comentamos una película referida a la tecnología con Emoji Movie, veamos que puede ofrecernos esta otra película con un concepto distinto. De todos modos estoy seguro que estará mejor que los emojis esos. Sin más que decir por ahora, comencemos ¿Quieren? La película comienza en este lugar en forma de canica, donde se está presentando un nuevo producto tecnológico, un producto que promete ser el mejor amigo de quien lo posea, y quien pueda comprarlo claro. Este producto es llamado Vivot, un pequeño robot que tiene la funcionalidad bastante similar a lo que es un celular hoy en día. ¿Quieren conocerlo? Ok, ¿hay por aquí una Eli B9? Dino, son tus publicaciones y amigos y fotos, ¿verdad? Eh, sí. Y esta es la dirección de tu casa, las tarjetas de crédito de tus padres y las horas en que tu casa no hay nadie, ¿verdad? Sí. Este robot es capaz de conocer a la persona que lo posea, con tan solo dejar su mano, lo cual es bastante aterrador si me preguntan. Y claro, como buena parte de los productos que lanza la compañía que parodian, Este resulta ser todo un éxito. Esto es notable debido al hecho de que los robots esos son toda una sensación entre los niños, que hasta les permiten llevarlos al instituto. La película nos presenta a Barney, no no a ese dinosaurio de mierda, este es un chico que aparentemente vive con bajos recursos con su abuela y su papá. Digo aparente porque si bien lleva una miseria para almorzar a su escuela, la escuela en cambio se ve demasiado desarrollada para no ser un colegio privado o algo parecido. Aunque puede ser porque igual estudié en una choza disfrazada de escuela así que tampoco me hagan caso. Barney tiene la peculiaridad de, vaya casualidad, no tener amigos. Así que si, ya pueden notar a que llevará todo esto. Oh dios, espero que ese b-bot que se cayó no tenga ningún defecto y que no lo obtenga una persona que realmente lo necesite en buen estado. Guiño guiño. Ok, 18 minutos de recreo infernal. Mejor no. Barney. Ay no. ¿Estás solo otra vez? Sí, pero si tú vas a ser mi compañía prefiero seguir así. Muchas gracias. Luego de una brutal humillación por parte de esta maestra horriblemente maquillada, volvemos a la casa de Barney quien es su abuela y papá lo acompañarán en su cumpleaños. Por favor, por favor. Wow, martillos para rocas. Siempre te han encantado las rocas. Sí, así era. Siempre. Miren, yo respeto los gustos de la gente aunque no los comparta, pero en mi vida, nunca, y digo, nunca he visto un niño que diga wow, como me encantan las rocas. Es un gusto muy raro. En fin, luego de no tener a un b-bot como regalo de cumpleaños, el papá de Barney y su abuela van inmediatamente a comprárselo. Pero claro, llegan a último momento cuando ya van a cerrar y que no habrán más b-bots sino luego de tres meses. Así que proceden al plan B. Barney recibe el b-bot defectuoso, y al darse cuenta que no hace las funciones que debería hacer correctamente, decide dejarlo en casa. Como deberían estar ustedes ahora. La pandemia no ha acabado así que sigan en sus casas. Luego de un nada interesante día de escuela, Barney encuentra al b-bot. M, bailando reggaeton con su abuela. Bueno resulta que el b-bot destroza y quema las cosas de Barney, y este lo lleva a que lo reemplacen. Pero como eso haría que la película acabe muy pronto, se encuentran con los bullies que han molestado a Barney desde hace rato. Miren, está desnudo, se le ve su robo. Bótico pene. ¿Qué? No lo dije yo, lo dijo él. Ok, ya entendí, cállate. Dije que te calles. ¡Que te calles! ¿Por qué me golpeaste? Es que te detesto, ineptoide. Yo te detesto, ineptoide. Al cabo que ni me dolió. Rich, el niño bully, llega a ser brutalmente humillado por el b-bot de Barney, y manda a que llamen a la policía. Y como la tremenda humillación fue capturada en vivo, llega un oficial a llevarlos al centro de Bobul para que lo destruyan o algo. ¡Lléveselo de aquí! ¡Está loco! Debe ser un problema menor. ¡Es violento, incontrolable y altamente peligroso! Sí, como este cabrón de aquí. Indirectamente se revela que tanto la abuela como el papá de Barney compraron al b-bot ilegalmente, y mandan al b-bot a triturarlo. Pero Barney logra salvarlo a último momento y escapa con él, escondiéndolo de su familia para que no sospechen, tomando la decisión de repararlo él mismo y enseñarle cómo ser un buen amigo. Oye, Barney, lamento muchísimo lo de tu b-bot. Algo se me ocurrirá. Ya déjalo así, no hay problema. Creo que todo saldrá muy bien. Sí, y dile eso a la duración restante de la película. Uno de los encargados de la compañía que fabrica los b-bots, este Steve Jobs de aquí, le da más importancia a la recolección de información de la gente para generar ganancias, a diferencia de este otro chico de aquí, que aparentemente solo buscaba que los niños puedan hacer amigos, y claro, logran enterarse que uno de sus b-bots le hizo daño al niño bully al oficial, y se mantienen atentos a que ese b-bot sea eliminado. El proceso de enseñarle cómo ser un buen amigo a Ron resulta ser bastante lento y tedioso para Barney, pero logra finalmente dar algunos buenos resultados, y ambos llegan a tener una amistad más estable. ¡Ugh! Las lombrices, no confío nada que no tenga cara. En un momento donde Barney le contaba sobre su madre a Ron, el b-bot cae rodando hasta llegar a la casa de esta niña influencer que la llamaremos, pues, niña influencer. La niña influencer le dice a Barney que su b-bot es, y cito, un inútil, ya que no es capaz de hacer amigos a pesar de que para eso fueron construidos en primer lugar, lo cual en parte tiene razón, pero eso no hace de su diálogo menos cruel. La niña le muestra un concepto algo cuestionable sobre cómo debería ayudar a Barney a hacer amigos, y esto de alguna forma afecta a Ron. Y a pesar de que Barney le dice a la niña influencer que no divulgue ese bochornoso momento en la piscina, pues es obvio que si se divulga y llega hasta los malvados cuarteles de Google, digo Google. No tenemos nada de él, este niño no ha hecho amistad con nadie, nunca bloguea, ni publica, ni comparte. Como mi página de Facebook. La poca información documentada que hay de Ron y Barney, hace que este chico que no recuerdo su nombre, y que no mencionaré por su color de piel, se dé cuenta que esa era la meta que buscaba al hacer los vivos. Que los niños se divirtiesen. Oh pero el malvado corporativo Bill Blowjobs manda a su patrulla para que traigan al vivo defectuoso, y así, examinarlo. Barney aún no se siente seguro de traer a Ron a su escuela, así que lo deja en su casa. Pero este se toma todo el concepto que le dio la niña influencer muy literalmente para ayudar a Barney a tener amigos. Y pues todo termina en un desastre, causándole problemas a Barney en su escuela. La falta de restricciones del vivo llama la atención a la banda del niño Bully, y utiliza a Ron para hackear los otros vivos copiando su código. No mames. Los de Bobble llegan hasta la escuela para incautar el vivo de Barney, y se dan cuenta de la catástrofe que se ha hecho debido al hackeo masivo a los otros vivos. La situación se sale tanto de control que no solo causa un desorden de todos los estudiantes, sino que todo fue documentado en vivo en todo el mundo. Ahí la niña influencer fue humillada públicamente, y su humillación se convirtió en algo viral. Los bivots llegan a ser parcheados, Barney es echado de su escuela, haciendo que se enfurezca y que tanto él como Ron tengan el típico momento donde se separan. Aunque dicho momento tampoco dura mucho porque se soluciona todo en literalmente menos de 5 minutos. Y como están siendo perseguidos por la compañía fabricante de los bivots, estos se dan a la fuga. Niña Popo es tendencia, tienes 19 millones 32 mil me gusta. ¿Qué está pasando? Bobble está buscando a Ron, lo culpan por el alboroto, tengo que protegerlo. Niña Popo, toda, toda mi vida van a llamarme de esa forma. Mejor eso a que te llamen sexo entre furros ¿no lo crees? Luego de un largo y alocado viaje en un bosque, Barney le cuenta a Ron que la niña influencer y el niño Bully eran sus amigos, pero que por varios motivos tomaron caminos separados. La desaparición de Barney preocupa tanto a su familia, como a los que solían ser sus dos únicos amigos. Mientras tanto, la compañía Bobble sigue en búsqueda de Barney y Ron, y estos activan a todos los bivots a que los encuentren y erradiquen a Ron, para tener una mejor imagen al público que consumen sus productos. ¿Podría esto ponerse peor se preguntan? Pues sí, Barney parece que olvidó el cargador de Ron y este tiene bajo porcentaje de batería, aunque tampoco es que lo hubiera podido cargar en medio del puto bosque. Al estar desamparados en el bosque, hace que el asma de Barney empeore, y al verlo débil Ron decide llevarlo de vuelta para que le den auxilio. Barney, ¿estás bien? ¡Es su asma! ¡No respira bien! Lo siento, él no entiende, y ustedes no... no son mis amigos... pues... tampoco... Tampoco queríamos ser tus amigos, así que muérete. Ya en serio, Barney recibe la ayuda necesaria en un hospital, y el chico ese de Bobble lo visita con un mejorado Ron. Pero claro, al arreglar el algoritmo de Ron, hizo que perdiera toda la chispa que lo hacía un puto indi... digo un robot especial. Aunque no todo está perdido ya que el algoritmo real de Ron fue respaldado en la nube, nube que este cabrón ya no tiene acceso, porque el Steve Jobs le dio permaban por no saberle a los stonks. Así que todos se dan a la tarea de ayudar a conseguir el algoritmo original de Ron. Tu primo que vende chicharrón. Como el típico malvado corporativo, Steve Jobs le divulga todo su malévolo plan con los Bebots a la familia de Barney, se dan cuenta que Barney está en la nube, y mandan a apagarla y que lo saquen de ahí. Así que como Dios dijo hágase la luz, este diablo encarnado dijo que la apaguen y puz, así pasó. Espera como mierda puede prender una lucecita si todo está apagado, Barney toma el disco duro, y restaura al viejo Ron el salchichón. Ron se da cuenta que los demás niños no se divierten con sus Bebots tanto como lo hace él con Barney, así que le pide que distribuya su libre código a los demás robots para que sean como él. ¡Todos agárrense fuerte! ¡Voy a darles un ron! Esto es una cerveza no un ron pe***o. Hay solo un problema con todo esto, y es que para que los demás robots se actualicen, la memoria de Ron debe fragmentarse, haciendo que Barney lo tenga que perder nuevamente. Está bien. Los cambiaremos por uno que sirva. Arrivederci Ron Vinskatsko. Por supuesto que no estoy llorando. Vete a la mierda. Los Bebots se actualizan, este man recupera su puesto como presidente de Bobble, Barney hizo nuevas y recuperó viejas amistades, y todos vivieron felices. Fin. Y pues esa es la lección chicos, si buscan hacer amigos, solo manden a rotear su celular y ya está. Hablando más seriamente, quizá no sea una gran película y que en muchos aspectos sea muy parecida a otras que hablan sobre tecnología, pero he de decir que no es un filme insufrible y que por el contrario es bastante entretenida de ver, en especial para un público infantil. A diferencia de otra película de unos emojis todos feos. Como sea, es bueno tomarse un descanso de las cosas perturbadoras por un rato, así que espero que hayan disfrutado del vídeo como yo al no tener que ver cosas raras. Nos vemos en la próxima. Adiós. De acuerdo admito que si dolió un poco.